Llevamos muchísimas décadas ya en la defensa del cierre del Cabril porque siempre hemos entendido que este cementerio nuclear, además en uno de los sitios medioambientales que deberían estar más protegidos de la provincia de Córdoba y de Andalucía, no es el espacio adecuado. Además en una provincia que prácticamente es un desierto industrial, de norte a sur y de este a oeste, apenas había inversiones del Estado, apenas había en los últimos años inversiones de la Junta de Andalucía y prácticamente siempre nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que cuando había inversiones del Estado potentes para Córdoba han sido destinadas a ampliar el Cabril y a seguir desarrollando el cementerio nuclear en Córdoba. El siguiente paso muy importante será la visita a Bruselas y por eso hoy lo anunciamos y desde luego creemos y confiamos en que de esa visita hagamos esa petición, es decir, que la Comisión de Peticiones establezca dentro del cupo, que saben ustedes que es muy limitado, por eso tiene mucho valor, que haga un cupo de que en el periodo que se comprende en el segundo semestre del año puedan hacer una visita in situ al cementerio nuclear del Cabril. Evidentemente nosotros aspiramos a más, no solo a una visita in situ al Cabril, sino evidentemente al recorrido del trayecto del material nuclear que viene hasta el cementerio, del residuo, de los residuos y también, por supuesto, al resto de centrales nucleares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!